¿Cómo ganar una discusión? Cualquier persona en esta vida ha discutido alguna vez con alguien y una de las mayores impotencias que hay es entablar una discusión con alguien y pese a saber que se tiene la razón no poder convencerlo, sin embargo el error puede estar precisamente en que nos empeñamos únicamente en convencer pero sin argumentar de forma correcta, aquí hay algunas técnicas que te ayudarán a ganar cualquier discusión con tu pareja o con cualquier otra persona en tu vida diaria, primero elige tus batallas, si sabes que tienes pocas probabilidades de cambiar la opinión de la otra persona tal vez sea mejor dejarlo, no solo te errarás un mal trago sino que así evitarás dañar tus relaciones y es que al final si discutimos por absolutamente todo dejamos de ser felices y los más también debemos de ser efectivos no intentar siempre estar en lo correcto, segundo mantén la calma, una vez iniciada la discusión mantén la calma y sensibilizado, la diferencia entre una discusión y una pelea está basada en una delgada línea y esa línea tiene que ver con la calma o actitud que tengas con las demás personas, por culpa de la gente que no sabe mantener la calma hay discusiones que terminan en peleas tanto verbales como físicas, recuerda que quien empieza a insultar o se va a los golpes es quien ya perdió la discusión y no sabe hacer otra cosa que ofender, en ese momento tú ya ganaste la discusión lo mejor será retirarte, tercero utiliza evidencias, si quieres ganar una discusión deberás imaginarte que estás en medio de un juicio y que eres el abogado defensor de tu cliente, así que como buen abogado deberás hacer uso de las evidencias que tienes a tu favor para poder defender tu punto de vista y así ganar la discusión, gracias a las evidencias es que en la vida real muchas personas ganan o pierden juicios sin necesidad de llegar a una pelea, si ellos pueden hacerlo tú también, esta es la técnica más utilizada por los abogados, cuarto realiza preguntas, este punto va en relación con el punto anterior, si haces preguntas durante una discusión estarás logrando que tu oponente hable, exprese lo que piensa o siente y así podrás encontrar las evidencias para poder defender tu posición, recuerda que cuando haces preguntas puedes inclusive ir derivando la discusión hasta que llega al punto que realmente quieres y así ganar, para poner a la otra persona en duda y así tener una ventaja sobre tu oponente, haz preguntas abiertas, cambia el porqué por el cómo, si estás teniendo una discusión con tu pareja lo recomendable es que hagas preguntas abiertas que le permitan abrirse y expresarse más de lo que debe, esta técnica también funciona para discusiones en el trabajo, las preguntas abiertas ayudan a transformar las interacciones competitivas en interacciones cooperativas, quinto demuestra que otras personas están de acuerdo, es una técnica que se llama prueba social, es la forma más rápida para que la gente vea las cosas a tu manera, usualmente asumimos que lo que las otras personas hacen es el comportamiento correcto en una situación, es la razón por la que largas filas frente a un restaurante hacen que la comida adentro sea más tentadora, seis acepta los puntos del otro, en una discusión no siempre se tiene el 100% de la razón, algunas veces hay puntos válidos y otras veces puntos que no lo son, acepta cuando tu oponente tenga la razón, reconoce lo y evita atacar punto por punto todo lo que diga, esto ayudará a que te veas más accesible y abierto haciendo que la otra parte no se sienta amenazada en la discusión, siete busca una relación ganar ganar, si bien todo el mundo quiere ganar una discusión no hace falta quitarle todo a tu oponente para lograrlo, puedes buscar la forma en que ambos ganen algo, hay un pequeño ejercicio de negociación que lo explica demasiado bien, hay un grupo de personas el cual se divide en dos pequeños grupos y ambos grupos se les hace negociar por una naranja, pero ninguno de los grupos puede decidir para qué la quieren y al final se revela para qué quería cada equipo la naranja, uno quería la cáscara para hacer mermelada y el otro quería el interior para hacer jugo, en resumen ambos podrían haber ganado algo si lograban ganar la discusión buscando una relación en la que ambos ganen, en fin sigue estos consejos y aumenta así tus chances de ganar una discusión, si tienes algún otro consejo o idea te invito a compartirlo en los comentarios, para que ambas partes lleguen a un acuerdo es vital que sepas comunicarte con la otra persona y entiendas su punta de vista muchísimas gracias por ver el vídeo me ayudaría mucho suscribiéndote dándole like y comentando por favor suscríbete